¡Pero esto que es! Esta pregunta me la lleváis haciendo 5 años Y creo que os lo he respondido como 5 millones de veces Pero todavía la gente me lo sigue preguntando La canción de la autor de mis vídeos se llama Juby Tales I'll Be Sonic Es de un grupo que se llama A Day To Remember Quedaos maravillados con esta pronunciación de Harvard Bueno chicos, pregunta resuelta Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos como siempre mañana con el próximo Pero, nada más, pero si no has empezado el vídeo aún, tío No has dicho nada ¿A que no queréis que me vaya aún? Bueno, pues empecemos con la intro ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Quiero para este vídeo que todo el mundo que lo esté viendo Se suscriba ahora mismo al canal Y le deje un me gusta Si queréis que continúe subiendo vídeo diario al canal Y por favor chicos Que Youtube funciona como les sale de los cojones Activad la campanita para que os notifique De cuando subo vídeo Todos los días vais a tener un nuevo vídeo Aquí en mi canal A las 8 y 31 minutos hora española Arriba España De todas formas, como Megamax ha pensado en todo chicos Por si algunos de vosotros sois muy vagos Como para buscar qué hora es en vuestro país Cuando aquí son las 8 y media Vais a tener por aquí, ¿vale? Por la pantalla Los horarios de la hora en vuestro país Megamax, pero es que yo vivo en Wachinchin Mi país no sale ¿Por qué coño he hecho esto? ¿Qué coño hago? Para el vídeo de hoy nos vamos a adentrar En los lugares más profundos de Reddit Reddit es una plataforma así como Yahoo Respuestas En la cual tú puedes hacer cualquier tipo de pregunta Y cualquier persona te puede responder La diferencia entre Yahoo Respuestas y Reddit Es que en Reddit están los más perturbados del mundo O sea, literalmente en Reddit te puedes encontrar Cualquier tipo de pregunta Y cualquier tipo de respuesta Para que os hagáis una idea Hay las mismas preguntas y respuestas Que estrellas hay en el cielo O sea, es prácticamente infinito Y hoy chicos nos vamos a adentrar en un post Muy pero que muy turbio Personas que conocieron algún asesino serial Antes de que se convirtieran en uno ¿Cómo eran? ¿Tenían algún hábito extraño? Esto que acabamos de leer es una pregunta Que un usuario de Reddit Le ha hecho al mundo Y aquí viene la primera respuesta Mi padre conoció a William Pfeiffer Asesino en serie canadiense Mientras crecían Además de ser un matón general Y una persona de mierda Dijo que una vez estuvieron en un restaurante Y que el chico puso una capa de sal demencial En su sándwich de jamón Al parecer el asesino en serie William Pfeiffer Le gustaba echarle pues mucha sal A su sándwich de jamón Maravilloso detalle Abrió sus sándwiches Puso una capa de medio centímetro Sobre todo el jamón Lo cerró Y se lo comió Acabo de imagin... Acabo de imaginarme la sensación De comerte un sándwich de jamón Petado a sal ¡Qué asco! Me está dando tanto repelús Que me está entrando hasta calor ¿Qué clase de persona se come un puto sándwich lleno de sal? O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Qué puto asco? Otra persona de Reddit dice Mi madre hizo que Fred West entrara a su lugar de trabajo y arreglara un fregadero Dijo que era callado y cortés Fred West fue un asesino en serie de la hostia Y literalmente que su madre consiga que entrase a donde trabaja y que arreglase su fregadero me parece maravilloso A lo que otro usuario responde a la respuesta de esta persona Y dice así Mi madre está absolutamente convencida de que Fred West trató de recogerla cuando en una parada de autobús en Cheltenham Bueno, la verdad es que la traducción está un poco puta mierda Porque obviamente todo esto es una captura de puto Reddit que está en inglés Que a su vez está traducido con el traductor de Google O sea, la traducción igual a veces puede ser un poco puta mierda Puedo recordar su aspecto de pánico cuando apareció en las noticias anunciando que lo habían atrapado O sea, no me quiero imaginar a esta señora encontrándose con un puto asesino serial Que se ha cargado a más de 50 personas en una parada de un puto autobús Y que luego se vaya a su puta casa y que se encuentre en las noticias que acaban de detener Al mismo tío que se ha encontrado en esa parada de autobús Me explota la cabeza solo de pensarlo Una de las esposas de un amigo del trabajo de mi padre también solía jugar con los niños de West Y un amigo de trabajo vivía en el mismo vecindario Al parecer, Fred era bastante amable Pero Rose, su esposa, era horriblemente grosera Esta persona esto lo está contando como si un asesino en serie no pudiera ser agradable y simpático con la gente Imagino que una persona que realmente está perturbada de la cabeza y que asesina a gente Pero que no quiere que le pillen Se intentará comportar de la mejor forma posible para que la gente no sospeche, ¿no? Digo yo La chica sigue así Es extraño ya que... ¿Eh? Magnífica palabra, me ha parecido maravillosa Es un área relativamente pequeña Y todos parecen conocer a todos aquí Así que hay algunas personas que tienen historias sobre él Justo después de comentario, otra persona le responde y dice así Mi madre también conoció a Fred West una vez Ella era un adolescente y él estaba actuando espeluznante hasta que mi abuelo fue a ver qué estaba pasando Después de eso se fue muy rápido Aquí al parecer el tío este, el Fred West, ya estaba actuando un poquito más extraño, ¿no? En plan... Y cuando llegó el abuelo, el abuelo de esta chica, pues al parecer el pavo se fue corriendo en plan Hostia, que la he liado, que la he liado que me van a pillar También era muy buen amigo, uno de los buenos amigos de mi padre Horrible pensar en eso ahora Con esto que voy a decir, no quiero justificar a ninguna persona que haya matado a otra Pero realmente no sabemos en muchas ocasiones por qué alguien es capaz de matar a otra persona Quiero decir, voy a intentar explicarme Matar, obviamente, está mal Matar no se debe hacer Matar es algo horrible Pero si matas a una persona que hace daño a otras personas Realmente estás haciendo algo malo De hecho os voy a contar una historia que ocurrió aquí en España hace unos 15 años Y que creo que la verdad es que es un... yo lo veo como un acto heroico Un hombre de unos 37, 38 años violó a una chiquilla de 13 o 14 años La chica fue un montón a la terapia, hubo un juicio El pavo se fue a la cárcel y creo que lo metieron unos 9 años a la cárcel o algo por el estilo Después de creo que unos 2, 3, 4, 5 meses, no sé, poco tiempo de terapia intensiva con esa chica La chica se suicidó Es decir, no me puedo hacer a la idea de lo jodido y chungo que tiene que ser Para una persona tener que aguantar todo eso Ya no solo el hecho de que te violen Que tiene que ser una experiencia, vamos, horrible, inimaginable Sino que luego encima tener que enfrentarte a un juicio Tener que revivir la historia una y otra vez Luego el ir a clase Más luego la terapia con tu psicólogo, con tu psiquiatra respondiente Y que sigas reviviendo Quiero decir, o sea, imaginaos los meses que tuvo que vivir esa chica Pues sabéis que ocurrió El mismo día que ese hombre salió de la cárcel La madre de esa niña estuvo en la puerta con un arma Y nada más salió por la puerta el hombre Lo mató Lo mató, dejó el arma en el suelo y se entregó a los policías Y obviamente fue a la cárcel ¿Creéis que está mal realmente matar a esa persona? Porque yo creo que no O sea, literalmente has violado a mi hija Y has provocado que pase sus últimos meses de vida con ganas de morirse Y que al final se suicide Faltaría más que el pavo ese después de nueve años Con todo lo que ha provocado en una persona En un ser humano inocente Un puto niño que se merece lo mejor del mundo Que pueda volver a tener una vida como cualquier otra persona Y en cambio se acaba de cargar otra vida Nah, tío, no A mí eso me parece una puta mierda Y lo que hizo esa madre en ese momento A mí personalmente me parece un acto heroico Mi profesor de Derecho solía beber en el mismo pub que Fred y Rose West Dijo que a veces eran ruidosos y desagradables Y a veces mortalmente silenciosos Y tenían un poco de aura extraña Esto es muy sencillo A veces iban drogados o borrachos como una cuba Y a veces iban normales Tampoco tiene mucho misterio esto, eh No conocía muchos detalles porque generalmente estaba borracho Mientras estaba allí Pero luego revelaron que allí discutían Qué hacer con los cuerpos en los autos O sea, vale Te acabas de cargar a una persona Y te vas a un pub a hablar con tu mujer De qué hacer con la persona que acabas de matar En lugar de quedarte en tu casita pensando Oye, pues mira ¿Dónde voy a enterrar a este muerto que me acabo de cargar? No, no Tú te vas a un bar Te pides unas cervezas con tus colegas Y les dices Oye, que me he cargado a un tío ¿Dónde lo podría enterrar? Mi tío conocía a Ed Jane Se hicieron amigos y lo invitaba a su casa Antes de que asesinara a la gente El pavo este lo remarca rollo Vale, oye, que era su amigo Pero bueno, era su amigo antes de que matara a nadie Luego ya no Hasta que un día simplemente se apartó de todos Hombre, obviamente el señor este empezó a matar a la gente A Toro Chimoche Y obviamente pues la gente Pues dejó de ser su amiga Obviamente Yo la verdad es que no me gustaría ser amigo De un puto asesino en serie La verdad es que vamos, estamos locos Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya parecido muy interesante Estas historias que estas personas Completamente desconocidas de Reddit Nos han contado Dejad un like de estos guapos para que yo lo vea Tenéis como siempre mis redes sociales aquí abajo Por si me queréis seguir Actualmente estoy muy activo Tanto en Instagram como en Twitter Así que por favor te invito a que me sigas Para que estemos más en contacto Soy Megamax Y nos vemos mañana a la misma hora Buenas noches Te llevas eh, el comentario que te deja Te río Ponte, ponte, ponte Espera ¡Pues me ha podido ni esa cara, tío! ¡Pues una cara más normal, coño! Ponte en plan Sonríe Sonríe Así no Que se ve bien la cara Que tú eres el clip No tan, no tan, no tan así Que si te llamas el cuerpo Hace lo que te llamas aquí, hace lo que te llamas aquí ¿Qué haces? Para que se vea mal en los brazos Ah, que está grabando encima Espérate, está grabando